Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos una vez más a Estudio Taller. Muchos de nosotros queremos dibujar como Da Vinci, como Picasso, como no sé quién, pero no nos preocupamos por lo más fundamental que es dibujar. Hay que dibujar todos los días, hay que dibujar constantemente. El club de pintura, el club de pintura. El consejo que te quiero dar hoy es muy fácil de hacer. Cuando yo estuve en la Academia de Arte en Cuba, casi nos obligaban al principio de la escuela a llenar hojas y hojas de dibujo, hojas de ojos, hojas de ojos, hojas de ojos, sí. Suena raro, pero sí, hojas llenas de ojos, hojas llenas de estudio de la cabeza. Teníamos que llenar muchísimas hojas de todo lo que fuera en dibujo. Esto se comenzaba con un pequeño dibujo y se hacía hasta que la hoja estuviera completa, llena de dibujo. Que no quedara casi ningún espacio en blanco en el dibujo. Con esto lo único que querían los profesores era crear el hábito este de nosotros de dibujar todos los días. Lo cual sí lo lograron muy bien y veo que el método sí funcionó bastante porque después de un año aproximadamente de estar haciendo este tipo de ejercicio, nos dimos cuenta después que llenábamos los cuadernos completos de dibujo sin nadie pedirnoslo. Entonces sí se creó este hábito. El único problema que yo le veía a esto en la escuela, gente, era que como teníamos tanto hábito de dibujar, cuando estábamos dando clases de matemática o historia o algo de eso así, llenábamos las hojas también de las libretas de dibujo y como que no le gustaban mucho a los profesores de las asignaturas estas, pero sí dibujábamos muchísimo, muchísimo. Actualmente, mi gente, ustedes saben, no hago este ejercicio porque tengo este reto de 365 dibujos. Estoy dibujando todos los días del año y por esa razón es que no hago esto porque ya tengo que hacer un dibujo casi también obligatorio para este reto. Si quieres ver este reto te invito a pasar por mi Instagram, ahí lo puedes ver. Estoy subiendo los dibujos todos los días. Pues como ya les dije, mi gente, este fue uno de los ejercicios que más me gustó a mí hacer en la escuela. De verdad, fue uno de los ejercicios principales para mí. Recuerda que todos estos ejemplos que te pongo son desde mi experiencia personal. Quizás para muchos de ustedes sea un poco pesado dibujar ahí hasta que se llene la hoja. Puedes hacerlo así, puedes hacer dos solamente, puedes hacer tres como tú quieras. El lío aquí es hacerlo, tratar de dibujar y tratar de probar, ¿ok? Este fue el video de hoy. Muchísimas gracias si llegaste hasta este punto del video. Gracias por estar aquí. Si eres nuevo y no te has suscrito, te pido con mucho respeto que te suscribas. Recuerda, vive con arte que es la mejor manera de vivir. Y nos vemos muy pronto en el próximo video. Chao, chao. Niños, ahora buscad un lugar bien cómodo y pintad lo que más os guste, ¿entendido? ¡Sí! Chau! Gracias por ver el video.